La ternura que encontré La ternura que encontré El amor la comprensió El amor la comprensió Fueron joyas que me dio Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré La vida hermosa Mi Jesús, mi Jesús, tú eres mi amor Y mi vida transformó Y mi vida transformó Al vivir contigo Dios Al vivir contigo Dios Pues tan beso el despertar Con Jesús Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré En tus brazos yo encontré La vida hermosa Mi Jesús, mi Jesús, tú eres mi amor Mi Jesús, mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida Mi Jesús, tú llenaste cada parte de mi vida El vacío que el mundo me dejó En tus brazos yo encontré En tus brazos yo encontré La vida hermosa Mi Jesús, mi Jesús, tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor